Un saludo a todos mis clientes de México, El Salvador, con cariño esta canción, espero que lo disfruten. Un saludo a Juan Lucas, a Vicente, que siempre me siga también. Aún yo pienso en ti, por tu amor yo iré bailando, Tras mi soledad no descansaré hasta tenerte otra vez. Y si tú aún me crees, ya sabes dónde estoy, aquí estaré, esperándote, con todo el corazón. ¡Vamos a ver mi gente de México! ¡Mira México! Un saludo a todos mis clientes de México, El Salvador, con tu amor yo iré bailando, Tras mi soledad no descansaré hasta tenerte otra vez. Y si tú aún me quieres, ya sabes dónde estoy, aquí estaré, esperándote, con todo el corazón. Así que ven, dime cuánto me amas, así que ven, dime cuánto me extrañas. Por tu amor yo iré bailando, por tu amor yo iré bailando, Tras mi soledad no descansaré hasta tenerte otra vez. Yo cantaré tus lecciones que van en ti los gritos. ¡Vamos a ver a esa gente! ¡Mira México! ¡Saluditos para todos! ¡Aquí atrás! ¡Vamos a ver el rinito! 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 Por eso me tengo, por eso me tengo, ahora que me gusta hacer, según tú eres. Por eso yo pienso en mí, por eso me estoy intentando, me acaso y soledad, no es nada que pasar. Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor no te aclaras del infinito Por cantar en curaciones que valen mi espíritu Saludos a todos mis amigos de Célia, aquí te voy a decir Con la gente de San Pablo, con muchos cariños La tarde que nos hacemos un mijito de rindo Gracias, soy Charly Gracias, soy Charly ¿Dónde está la juega de Célia? ¿Dónde está la juega de Célia? Nos podemos recordarles enseñarles que sigan votando Para el presidente de San Pablo, ya que el voto del público Esta noche es uno de los más importantes Que al final todo el rato que pase Es nuestro primer concurso Ya ha ganado quien define Casalones Vamos a seguir nuestro nuevo concurso De la siguiente participante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!